Hoy honramos tu vida, todos tus colegas, honramos tus virtudes, tus talentos y damos gloria por tu vida ahora. La gente irá a traer tu pasado, pero tu futuro será aún más extraordinario. Yo no soy nadie digno para entregarte el premio a la excelencia, pero tú has sido un valiente, un sagaz, un tenaz. Y aunque estás roto por fuera, estás de una sola pieza por dentro, querido. Y hoy, hoy han llegado tu máximo producto, la gloria de tu vida, que son los que te van a entregar este premio a la excelencia. Un fuerte aplauso para este hombre valiente y para el fruto de su vida. Venga, Parro. Se siente... Se siente grandioso. Se siente glorioso. Yo en realidad... No he agarrado el premio. Porque el premio fueron los que me lo dieron. Les agradezco el reconocimiento. Les agradezco el cariño por todos estos años. Les agradezco por... Por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo. Solo estoy haciendo una transición a mi vida y van a conocer el mejor farruco que hayan visto. Y... Este momento es la excusa perfecta... Que voy a utilizar... Para no hablarle de religión. Hablarle de una realidad. Este mundo cada día se enfría más. No lo digo yo. Lo dice en las noticias. Hoy en día la guerra que estamos viviendo en Rusia. Con Ucrania. Muchos inocentes muriendo. Lo dice... En Puerto Rico. Mi hermano Ancal. Que ahora mismo se... Batalla contra la vida y la muerte en una cama. Luego un atentado. Por disparo. Quizás hoy aquí estamos celebrando mi carrera. Pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble. Quizás tú mismo que me estás viendo a través de televisión. Quizás tú el que está aquí hoy en día también tienes una necesidad. ¿Sabes por qué? Como dije... Aunque se sienta gratificante. Aunque se sienta glorioso. No me glorifico todo de eso. La gloria se la doy a Dios. Porque no hay humano en esta tierra que pueda con la gloria. Y con esto me despido y se los digo brevemente. Ama a tu prójimo. Ama a tu enemigo. Perdona y sé perdonado. Y ten compasión de los demás. Que Dios me los bendiga. Los amo.